Vamos a hablar ahora con Sebastián Sosa, justamente, también tiene que ver eso que usted manifestaba, Rodolfo. Titular de RIMAX, Argentina-Uruguay, y RIMAX también está en Tandil. Sebastián, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Muy buen día, muy bien, Claudio. Muchísimas gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, primero, para ir viendo, ustedes son un buen termómetro de la realidad del mercado inmobiliario en todo el país. Queríamos preguntarte en general por el mercado, y luego por ahí bajamos un poquito a nuestra ciudad. Bueno, creo que el 2018 va a terminar siendo un año, por lo pronto, distinto a lo que todos nos imaginábamos que iba a ser, ¿no? Cuando comenzábamos allá por enero. Bueno, una película fue la que nos llevó hasta abril, mayo, y a partir de ahí se fueron dando distintas situaciones que impactaron, creo que en la expectativa, en la emocionalidad de la gente. Y bueno, la compra y la venta de la propiedad es algo que está muy cargado de emociones, con lo cual eso también altera la conducta y el comportamiento, ¿no? Correcto, eso, digamos, más allá de lo estrictamente económico, que por cierto no estamos pasando por momentos fáciles, pero cómo influye eso en la mente de cada uno, hay mucho de simbólico también ahí. Sí, a ver, digamos, nosotros el 2017 fue un año, el 2017 recordemos que fue un año muy bueno, ¿no? Quizás el mejor de la última década. Por lo pronto, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es que es más fácil y medio. Yo siempre, también en este audio menciono que la Argentina, digamos, es el país completo, a veces, ¿viste? Uno peca de acá en esta ciudad, tendrá que generalizar. En el resto del país es muy difícil conseguir información y no pasa lo mismo en todos lados. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires especialmente, el 2017 fue un año bastante bueno a raíz de que aparecieron las líneas de préstamos hipotecarios y gente que no estaba ingresando y participando, no pudo comprar una leyenda, lo pudo hacer en el 2017, comenzando también los primeros meses del 2018. Y de ahí, de ese pico, digamos, se vino un parate, un golpe, digamos, fuerte, en marzo, en marzo-abril, cuando se empieza a mover el dólar. Entonces, después, a partir de ahí, yo creo que hubo mucha especulación de que los precios bajarían en la proporción de que el dólar se empezó a mover, ¿no? Un 20, un 30, un 35%, y eso lo cierto es que no ocurrió. No, por lo pronto, en general, eso no ha ocurrido. Lo que sí se empezaron a dar es un poco, quizás, márgenes de negociaciones mayores a los que antes ocurrían, pero la gente no aceptaba transacciones o análisis comparativos menores, la gente se resistía, y el comprador estaba esperando que las propiedades bajaran. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que empezaron a caer significativamente la cantidad de negocios o transacciones que se cerraban. Ajá, queda claro. Sebastián, y este panorama, perspectiva, yo sé que es difícil, pero ustedes tienen una gran experiencia en esto. ¿Perspectivas para el 2019? Es bravo, yo sé que es difícil. Yo creo que el 2019 es un año especial, uno tendería a pensar de que el gobierno va a ponerle mucha garra, porque eso no es importante para ellos, pero es difícil saberlo. En la medida de que, mira, a partir del fin de septiembre o octubre, el mercado ya empezó nuevamente, digamos, a tomar un poquito de aire. Esta estabilidad, esta estabilidad del dólar, empieza, digamos, a ayudar, a permitir que la cosa empiece a caminar. Con lo cual, en la medida que logremos una estabilidad medianamente normal, la cosa camina. Y el extremo de guerrero, dentro de todo, no es el más perjudicado en estos momentos que hay industrias y nichos que están realmente muy castigados. Yo creo que el 2019 no va a ser un año guau, pero mi expectativa es que va a ser un año relativamente más estable de lo que fue este 2018, y tiendo a creer que va a ser de un poco mayor movimiento al que hemos vivido en estos últimos meses. Correcto. Correcto. Este comportamiento y este análisis del mercado que está realizando a nivel general, ¿cómo, bueno, lo podemos llegar a plantear a nivel local? ¿Hay diferencias o es más o menos similar para Tandil? Bueno, en Tandil, nuestra oficina y por lo que podemos, digamos, lo que yo puedo comentar es a través, digamos, de nuestra gente de Tandil, no sé esto cuánto será, digamos, representará a todo el mercado Tandil. Lo que nosotros hemos observado allá es que, de vuelta, a principio del año se arrastraron operaciones que venían, digamos, del año anterior con préstamo hipotecario a partir, no sé si esto ya, de abril, mayo, se siente un parate. Y lo que pasó en Tandil, al igual que acá en Buenos Aires, de repente es que las personas que habían construido operaciones o que tenían propiedades ya terminadas, al valor de la construcción de lo que se venía dando, cuando de repente hubo le decían, mirá, hay que bajarlas, digamos, para venderlas tenían que, digamos, de alguna manera tardar dinero. Así que lo que hemos encontrado allá, por ejemplo, en Tandil, es que muchas de estas personas han volcado sus propiedades, digamos, a los alquileres en vez de venderlas, ¿no? Y los valores de las propiedades para cerrarse, digamos, en la operación de la negociación, se ven márgenes un poco mayores de negociación que se veían en momentos anteriores, ¿no? Antes de repente, en 2017, un 3, un 5, como mucho, era un margen, digamos, de negociación, y empiezan a aparecer un 5 como piso, un 7 o un 10, y a veces, en algunas situaciones, puede llegar a ser un margen un poco mayor, ¿no? Correcto. Bien, bueno, el panorama que tienen ustedes de Tandil, también hay a partir de Marta Leguizamón y toda su gente aquí en RIMAX Tandil. Sebastián, agradecemos mucho la comunicación, como siempre, un saludo grande para Doty y para toda la gente allí en Buenos Aires. Claudio, muchísimas gracias, siempre un gusto escucharnos. Gracias, nuevamente que tengan un lindo día. Muchas gracias, igualmente.